El 11 de diciembre del 2011, día que se coronaron los tigres en el campeonato de fútbol mexicano, la espada de la estatua del fundador de Monterrey, Diego de Montemayor, fue robada. Minutos después de las 23 horas, cuando en la macroplaza se festejaba el triunfo del equipo felino, un grupo de jóvenes llegó a la fuente que estaba vacía y trepó la escultura. Las imágenes muestran que buscaban tomarse una foto. Instantes después, el fundador estaba desarmado. En las imágenes es complicado identificar a las personas que participaron en el evento. Las autoridades aseguran que ya están en busca de la reposición de la pieza, pero su autor falleció hace casi siete años y no existe el molde de la obra. Aún se desconoce el día en que regresará el arma a la mano del capitán español. En el marco de la inauguración de la fuente Monterrey y una plazoleta aledaña al congreso local donde se encuentra la obra del pintor y escultor Mario Fuentes, la cual fue objeto de vandalismo aquella noche de sembrina. Para la historia quedó al daño registrado. El fundador de la ciudad está desarmado y es como estrenará la nueva plaza. Grupo Reforma 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 Grupo Reforma